De hecho, me he reconciliado mucho con los hombres en OT. ¿Ah, sí? Sí, con los hombres heterosexuales. Claro. Porque, claro, es una cosa con la que... A ver, hay de todo. No estoy diciendo que los hombres heterosexuales sean malos, pero si he vivido algún tipo de discriminación en mi vida, he sido normalmente de esa parte. Claro. Y yo siempre he sido muy de juntarme con chicas, sobre todo, y a lo mejor con gays, pero sobre todo chicas. Y no tenía amigos heteros como tal. O sea, a lo mejor tenía alguno suelto, pero muy pocos. Y porque siempre que he recibido alguna crítica o alguna burla o algo ha sido de hombres heterosexuales. Claro. Entonces, en OT, he tenido compañeros, gracias a Dios, que eran muy buenos compañeros. O sea, que eran personas muy LGTB friendly y que molaban mucho. Entonces, me he reconciliado un poco con eso de decir, bueno, también puedo tener amigos. Ey, bro, ¿qué pasa, bro? Soy un bro. Sí. Sí, yo creo que... Joder, esto es súper bonito porque realmente demuestra a la gente que al final el mundo es de todos y que no hay que tampoco separarse en cachitos, sino que cada uno, cada uno a cada uno y nos podemos respetar en nuestra movida. Y que no por darle un abrazo a un tío se te está poniendo nada en causa, ¿no? Yo creo que eso es mucho el trabajo que tenemos que hacer ahora y yo creo que desde OT también lo habéis hecho porque un montón de gente que ha visto el programa, pues al final yo creo que ha normalizado cosas que son absolutamente normales, ¿no? Con lo que odio un poco esa palabra yo. Luego, además, tú has tenido como un posicionamiento muy claro ya desde la gala cero. Ya. Que en plan saliste cantando Baby One More Time, en plan con tu crop top ahí sirviendo a tope. Claro, como... Este es otro tema que me gustaría hablar contigo, ¿vale? Yo obviamente soy de otra generación, entonces no hemos crecido con referentes queer, digamos, del mundo de la música, ¿no? Es decir, gente que abiertamente, como artistas, se haya mostrado siendo queer y que eso no fuera un problema. Ya. Entonces, para ti, por ejemplo, presentarte así haciendo esta actuación, ¿cómo, o sea, lo pensaste, no lo pensaste, te dejaste llevar...? No, lo pensé muchísimo. Lo pensé muchísimo y di muchas vueltas al outfit y a todo. O sea, tuve un dilema gordo, ¿eh? Porque yo veo una parte y decía, me quiero poner esto, pero me daba mucho miedo porque incluso, por ejemplo, ahora me estoy mostrando más queer porque a lo mejor está un poco feo decir esto, pero antes no me sentía con la potestad como para expresarme como me diera la gana, ¿sabes? O sea, antes me camuflaba un poquito. ¿Y por qué? Pues no lo sé, porque me daba miedo un poco. ¿Sabes? Porque nunca lo había hecho y siempre cuando empiezas a hacer este tipo de cosas da un poco de miedo. A lo mejor expresarte de una manera más fluida en cuanto al tipo de ropa y tal. Entonces, o sea, alguna vez lo había hecho, había ido a lo mejor a una discoteca de maricones con un crop top, pero han sido dos veces con toda mi vida. Fíjate. Y cuando llegó el momento de este doté, digo... O sea, yo tenía la idea del outfit y quería ir con eso, pero me daba miedo porque después decía me va a ver mi familia, no sé cómo se lo va a tomar. Porque es lo que tú has dicho, no tenemos referente. No, no lo sé. Entonces, incluso también se ha castigado mucho ese tipo de expresión. Y hay un montón de artistas, ¿no? A ver, no quiero decir nombres, pero bueno, sí puedo decir nombres. En plan, pensamos en un Pablo Alborán o pensamos en un Ricky Martin, pensamos en un montón de artistas que han construido su carrera de una determinada forma y luego ha sido cuando de repente han salido del armario, ¿no? Pero alguien que realmente desde el principio ha sido abiertamente queer, pues como por ejemplo Troyes Iván o artistas ahora como que están empezando a surgir y a ganar como más visión mainstream, que eso es otro tema, es que no ha habido, ¿no? Entonces, supongo que por tu parte también había como este miedo de decir, bueno, ahora me pongo un crop top y entonces ya me van a colgar un cartel y a partir de ahí ya voy a ser como nicho. Es como... Sí. Qué pereza, ¿no? No, cien por cien. Lo que pasa es que yo también me he adueñado el nicho. Ajá. O sea, yo he dicho, bueno, si voy a ser el maricón de la edición, voy a ser el más maricón de la edición. ¿Sabes? Pero es verdad que lo he hablado, incluso eso que me has dicho de los otros artistas y tal, mi familia me lo ha dicho. Claro. Yo hablando con ellos me dije, por ejemplo, al principio, porque yo no tengo nada que ver con el mundo del espectáculo y llevo muy poco tiempo realmente en este mundo. Entonces, por ejemplo, hablando con mi familia y eso al principio, me decían, Álvaro, no hace falta que te vendas como, ¿sabes? Como tan gay. Porque me decían que, bueno, que los artistas que había, pues al principio eran como más pase de tero. Exacto. Y ya cuando tenían una plataforma, ya sí se abrían. Entonces, como que me lo decían, claro, mi familia a veces del amor, ¿eh? Desde el amor y desde el cuidado, desde cuidarte, obviamente. En ningún momento me lo han dicho para oprimirme ni nada de eso, pero sí que me lo han dicho de decirme, Álvaro, no seas tan gay porque no te va a venir bien a nivel marketing, ¿sabes? Porque yo también pensaba en que en mi carrera de después, o sea, en querer que si cogía la oportunidad, pues aprovecharla bien. Exacto. Entonces, les daba un poco de cosas como que yo fuera tan homosexual y que después me hubiera definido por eso para siempre. O que no lo aceptara bien la gente o X. Y entonces eso, tuve la conversación. Lo que pasa es que después me puse a mirar ropa y digo, es que no tengo ni idea de qué ponerme. Tampoco tengo mucho dinero porque literalmente me gasté 100 euros, creo que fue, en la gala cero, que tenía ahorrado. O sea, Lucía, Lucía, Lucía. Y... ¡Qué perro! Y al final fue con todo. Le di muchísimas vueltas con mis amigas, con mi familia y tal. Y al final dije, venga, para lo que queda del convento me cago dentro. Qué guay. Pues yo creo que... A ver. Al final fue un acierto. Yo creo que ha sido todo un acierto. Creo que muchos de los que lo hemos visto te lo agradecemos. Y hay que agradecer la valentía también de hacer algo así porque por muy libre que tú estés y tal y cual, obviamente, el sistema es el que es. La industria musical es la que es. Y entonces creo que forma parte de todos, de todas y de todos, es como ir cambiando, que las cosas sean diferentes y como mostrar que porque tú seas queer, o sea, igual que muchas veces esto se dice, ¿no? Del adoctrinamiento y demás, como... Pues curiosamente, todos los maricas hemos crecido en un mundo en el que todas las historias eran heteros. Entonces, como no nos habéis adoctrinado para ser heteros, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? En plan de, si hacemos música y somos artistas queer, ¿por qué vamos a convertir a nadie? ¿Por qué vamos a ser un nicho? Es que no os puedo escuchar todo el mundo, ¿no? No, No.